Misiones recién dando comienzo a esta primera partida Ahora ha caído el stream Ah, ya estamos entrando, ya estamos entrando Comienza la pelea entre estos dos jugadores Ardo enfrentamiento Black va reventando lo que es ese piccolo Buena presión, vamos a ver que puede, o sea, Barraqueta reventando lo que es ese piccolo Vamos a ver si puede hacer algo Se me movió un poco el chat del stream, así que Cualquier consulta, netamente La pueden hacer, lo voy a poder leer en cualquier segundo Anda un poquito raro la verdad Twitch, no sé si hay otras personas que están con el mismo problema Buena conexión por parte de Marragot Ese Zamasu que está presionando bastante Ahí está poco Goku GT por el día de hoy Cada vez que juego los torneos, honestamente, me dan ganas de volver a jugar Dragon Ball Fighter Pero con una gana increíble, honestamente Yo creo que ya dentro de fin de semana va a estar jugando un poquito Buena conexión por parte de Marragot Respondiendo, pero a otro nivel Y ahí tenemos actualizado el chat, así que vayan dejando todos sus comentarios, no hay ningún problema Mazazo por parte de Bardock y Marragot, estaba en modo perfecta, sí Ah, pero en llamas Esto es uno de los jugadores que por lejos Siempre la verdad Ha sido de los que más posibilidades de compa que épicos tiene Siempre desarrolla una muy bonita labor Dragon Ratchet por parte de BlackBank que termina estrando Para mí, trayéndose Goku al final que Es el mejor ancla del juego actualmente Creo que Yamcha es de los únicos pocos que se le acerca Pero la verdad Siento que todavía le queda Un poco lejos lo que es el daño Al pobre Yamcha para poder compararse con Goku Super Saiyan Oh, y había conectado un 2M Terminó conectando igual en contra de Marraqueta Apenas se terminó parando Jugando Bot 04, pero ya bastante tiempo jugando Bot 04 La verdad, Alexis Y para mí, honestamente Sigue siendo mejor team Lo que es Bardock, Goku GT y Goku Super Saiyan Reventando Marragota a ese Goku Y se lo va a quedar Necesitas de esto Nivel 1 Y ya está re muerto ¿Por qué te equivocaste? ¿El postre 4 es de Feria Goku GT entonces? Que la verdad Estoy super a favor de usar tanto Goku GT como Goku Super Saiyan Encuentro que es super buena idea la verdad Usar estos dos juntos Usar estos dos juntos ¿Ay, qué me dios? Me dios No, la verdad Oh No, la verdad Estoy preguntando porque acá va a llegar un jugador Y Estamos buscando un jugador que se inscribió con un nombre aleatorio Aprovechar de agregar un jugador que llegó un poquitito atrasado pero Darda ni tanto y como la comunidad está motivada se lo va a permitir entrar sin ningún problema No es nada más y nada menos que el Grey Moises de hecho Tremendo combo por parte de Samatsu haciendo bastante daño en contra del pobre Black Bass El ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya tenemos el bracket actualizado por las dudas. Tremenda segunda partida entre estos dos jugadores y ya tenemos quien avanza en el bracket, vamos a ir ya a la próxima partida chicos, aprovechan de compartir por favor lo que son las transmisiones, por favor, por favor, por favor, aprovechan de compartir las transmisiones. ¿Quién viene ahora mi querido Alexis? Falco y Chakme están jugando off stream, no hay problema, le dijimos que no haya ningún problema, así que realmente dicen, Falco no cuesta nada y Chakme tampoco. Viene, uh, el super clásico, podríamos hacer Struphan vs Kujo o Lechuga contra Moises, vamos a decir de hecho a Lechuga y Moises que gana el stream. No, pero si los puedo esperar no hay ningún problema, los puedo esperar sin ningún problema. No puedo esperar sin ningún problema. A veces comento así. Oigan chicos, les voy a dejar el enlace a lo que es Masterino, por favor, aprovechen de ingresar todos los que están en el chat, pueden revisar lo que es la página para apoyar un poquito a lo que es el torneo y se agradece la verdad bastante. Yo no sé por qué tengo la impresión de que el Lechuga está jugando en contra del... no, no está jugando todavía. Creo que igual lo voy a dejar un poquito más claro. Marragón anda solo hoy día con el team. Recuerden que tienen que ir actualizando los frackets ustedes mismos para yo poder seguir administrando lo que es el torneo. Así que vayan ahí reportando lo que es el score apenas puedan. Yo le voy a avisar a Lecho y a Moipes. No sé si es que están jugando. Para ayer es lo que es la próxima partida. Estamos dejando las transmisiones en todos lados de la verdad. En todos los grupos lo estamos compartiendo. Les voy a aprovechar de mostrar un ejemplo. Lo primero...